Hola, hola, como cada martes preparamos un material increíble para ustedes y el día de hoy tenemos a nuestros amigos invitados de DBA y a nuestro ya siempre conocido, Julio de Proagro que el día de hoy nos van a hablar de unos productos que vamos a ver también después las pruebas que están haciendo en campo porque prometen ser una maravilla y como todos sabemos pues el asunto con el HLV si está como muy complicado, si nos está pues ahora sí encerrando a todos los citricultores y poniendo en aprietos sobre todo en el caso de los cítricos dulces, en el caso de estos productos no los vamos a anunciar como una vacuna o como una solución o como un viricida o nada de eso, nada de publicidad engañosa ni falsa ni nada, estos productos nos van a ayudar a mantener la nutrición adecuada para que nuestros árboles aún con la infección del HLV puedan seguir siendo productivos el mayor tiempo posible. Inge, platícanos un poquito de la marca que traes y de los nombres y de dónde los compro y a ver, empezamos con el azulito este acá. Ok, perfecto. Pues muy buen día a todos los, este, a toda la audiencia, por todas las plataformas que nos estén escuchando. El día de hoy venimos a platicarles un poquito de los productos que traemos. La empresa que los formula es una empresa de origen alemán llamada DVA, que tiene, está en introducción en México a partir de cinco años a la fecha. Y pues bueno, entrando ya directamente en materia, presentamos este producto que es CO20, que es el primer producto que entró a México en esta línea de biostimulación y nutrición, el cual es un calcio con silicio y microelementos. Este es un producto enfocado a apoyar a la planta de forma estructural, a mantener una barrera física contra los vectores o contra el principal vector, en este caso que es diaforina, que crea una capa de microcristales en la cutícula de la hoja y hace más robusta y hace que la plaga tenga dificultades para alimentarse. No funciona como tal como un insecticida, es más una herramienta o un apoyo para reducir la incidencia o la agresividad de la plaga hacia el cultivo de limón en este caso. A ver, el CO20, Inge, tú vendes muchos silicios, vendes muchas marcas, tienes este también en el mostrador. Cuando llega un productor, ¿cuál es la diferencia o por qué recomendar un CO20 en vez de un silicio de otra marca? ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto con este producto en específico? En primera, pues el silicio como tal, la concentración que trae, se me hace como que un balance bueno aportando la cantidad de calcio que trae, ¿no? Entonces, vas a atacar la parte del silicio, lo que ya nos comentaba Inge, y aparte vas a apoyarnos en temas de calidad. ¿Por el tema del calcio? Por el tema del calcio, que viene el 60%. Trae un poquito de magnesio, me parece que un poquito de fierro. ¿De hierro? De hierro, ajá. ¿Potasio? Sí, sí, potasio. Entonces, sí nos da como que una gran diferenciación en comparación de otro silicio que nada más sería el beneficio del silicio, ¿no? Sí. Acá llevas la doble aportación. O sea, en precio a lo mejor podría ser como un ahorro también para el productor. O sea, porque si compro el silicio, tengo que comprar también el calcio, tengo que comprar un poquito de magnesio, tengo que comprar el hierro. Y este trae un mix, ¿no? Por ejemplo, en el tema de amarra, ¿no? Sí. Dices, por ejemplo, en la sonda, lo que más se utiliza es calcio, boro, zinc, ¿no? Entonces, ya tienes el calcio, trae, me parece, zinc, un poquito. No, hierro. Hierro y magnesio. Hierro y magnesio. Bueno, ya nada más sería cuestión de completar con el boro y el zinc. Y ya vas utilizando el tema de silicio. Ya metiste silicio y calcio y ya completas con zinc. ¿Y en el caso de la dosis, Inche? Ok, la dosis para esta zona es de medio a un kilo por hectárea. ¿Qué dosis es la que has estado metiendo más? De medio kilo a un kilo por hectárea. Obviamente, haciendo aplicaciones constantes, como te decía, no sé, si vas a hacer para amarre, metes medio kilo. Vas a meter para calidad, metes medio kilo. Y así te vas, entonces, a razón de no hacer tres, cuatro aplicaciones, ya estás aplicando dos, tres o cuatro kilos por hectárea. Ok. Dependiendo como tu etapa y dependiendo tu densidad, tu cultivo, todo eso. Entonces, si dices, bueno, yo solo voy a hacer, no sé, tres aplicaciones, entonces le meto el kilo por kilo y medio por hectárea. Pero si vas a hacer varias aplicaciones, pues le puedes ir metiendo constantemente a medio también para ver el tema de los costos, ¿no? Claro, exacto. Sí, pero si no, imagínate. Y en el caso de costos, no me digas el costo, pero a ver, pláticame, ¿anda competitivo el producto? Sí, 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 es un producto que está bastante competitivo y muy aceptado en el mercado. Digo, ya lo vendemos muy, muy bien aquí en la zona. Ah, perfecto. Ya es conocido, entonces. Ya es famoso el producto. Famoso el CO20. Bueno, a ver, entonces, pláticame el siguiente producto. Ok, el siguiente producto es un producto muy interesante. Este producto va enfocado para el tema de generación de resistencia. Como es bien sabido, las plantas tienen un sistema inmunológico natural, como la mayoría o como todos los seres vivos, el cual ellas solas se defienden contra diferentes patógenos en diferentes formas, en formas físicas o, en este caso, activando formas biológicas. Las formas físicas serían la estructura natural de la hoja en algunas plantas, la creación de tricomas para evitar que el insecto llegue y les haga daño. Y este producto va enfocado al sistema inmunológico sistémico. Tiene tres características muy interesantes este producto. A diferencia de otros elicitores del sistema inmunológico, este viene a base de exudados bacterianos que activa su sistema inmunológico. Aparte de eso, viene acompañado con tres elementos o tres metales, que es cobre, zinc y manganeso. Esos tres son fujicidas, bactericidas de forma natural. Estos tres vienen acompañados, acomplejados por un heptagluconato, que es una substancia que la planta reconoce como nutriente y hace que lo absorba más rápido. Aparte de eso, viene con una formulación de nanopartículas, que es a base de fosfolípidos que encapsula al producto y hace que se mueva de forma sistémica dentro de la planta, que tenga movimiento hacia arriba y hacia abajo. ¿El heptagluconato le funcionaría básicamente para generar energía, ATP, proceso de la célula? Es más que nada, es como un acomplejante o como un quilatante de los metales. De estos metales. Así es, para que cuando tengas una combinación en mezcla con otros productos, no te hagan reacción y no tengas que se corte la mezcla. Ah, perfecto. Entonces, para eso funciona. Ok. Este entonces es básicamente el fertilizante que le va a dar como que esa característica de que sea sistémico por el cobre. Así es. No, por el tema de la formulación que tiene. Ajá. Uno es por la ruta del ácido acetil salicílico y la otra es por la ruta del ácido jasbónico. Este activa el tema de ácido jasbónico. Y también hay unos estudios o he leído un poco de literatura donde está la teoría o incluso ya ha llegado a especificarlo que algunos agentes biológicos benéficos para la planta activan o despiertan ciertos genes que hacen que activen ciertas enzimas para la resistencia a cierto grupo de patógenos. Ok. Entonces, por ser exudados bacterianos que la planta reconoce como un agente extraño, inmediatamente se alerta y activa esos sistemas para protegerse de dichos agentes. Y entonces, en el caso del HLV, ¿cuándo lo aplica? Ok. Mira, se va a aplicar en cualquier etapa, ya sea en presencia o en ausencia del, en este caso del virus. Ok. Porque en presencia, cuando tenemos la presencia de HLV, las sintomatologías que se pone triste y todo. Lo que va a ayudar a FIT1 es que va a despertar el sistema inmune para que la planta ataque o detenga el virus. Y aparte, la otra característica que tiene de los nanocodeos orgánicos va a ser que se trasloquen los nutrientes igual, por el gilema o el ploma. Entonces, va a tener un efecto como de destapar haces vasculares y la planta va a absorber bien los nutrientes. Y por ella solita va a tratar de aislar al virus para que no se reproduzca o no sea tan agresivo. Entonces, la parte que ya está dañada por el virus se va a quedar así, no va a tener una mejora, pero los nuevos brotes ya van a tener o ya se va a ver ahí el efecto realmente de mejora. Entonces, vamos a poder tener una producción ya de forma normal o que la producción no se nos decaiga tanto. A ver, ok. A ver, Inge, tú lo has visto en campo, el producto. Platica un poquito. ¿Qué es lo que has visto un poquito más vivencial al momento de las aplicaciones? Pues, las aplicaciones como tal, el producto para empezar, la verdad no es un producto convencional, por así decirlo. Hemos estado haciendo aplicaciones principalmente en naranjas, naranjas, toronjas y algunas otras de mesa. Una de las principales ventajas que le hemos visto, como lo mencionaba Inge, es las hojas o ramas o el árbol como tal dañado, va generando brotes nuevos que a su vez ya vienen de una forma diferente. Más sanos, con esto al tener brotes más sanos, pues vamos a buscar obviamente una floración mejor, con flores, no sé, más bien formadas, con flores más bien o más fuertes, por así decirlo. Y eso obviamente nos va a dar a tener mayor cantidad de fruta, ¿no? O mejorar los rendimientos. Ok. Entonces, a ver, básicamente este producto a mí me sirve para todos los cultivos, en todas las etapas, porque me va a ayudar pues al movimiento que tienen los nutrientes, ¿no? Es como, como básicamente que me va a destapar todo el sistema para que lo que tenga yo de nutrición, que estoy aplicando en el suelo, que estoy aplicando vía foliar, se empiece a mover con mayor facilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. E igual, digo, eso en tema de, no sé, de HLV, ¿no? Estamos por empezar a hacer las pruebas, por ejemplo, en limones, para el tema de Watt Pocket, ¿no? Ver qué tanto nos puede beneficiar para, bueno, al menos ahorita que va a empezar la temporada de la seca, hacer aplicaciones del antes y después, ¿no? Realmente el Watt Pocket, pues, vale la pena, este, a lo que tú has visto en campo, ¿vale la pena hacer, este, salvar ese árbol? Porque, pues, es genético, entonces. Pues, digo, sería hacer, este, las evaluaciones, porque realmente, pues, no lo hemos probado, pero si hay huertas que tienen, no sé, o su producción puede llegar hasta el 50% y dicen, bueno, pues, puedo salvar, no sé, dos o tres temporadas o lo del año y con lo que recupere, pues, entonces ya hago la, la, el cambio, la rotación de mi, de mi cultivo como tal. O sea, como para hacer la reseña y irte preparando mentalmente a. Entonces, como, dices, no, pues, le voy a hacer una aplicación de un tratamiento de foleo ahorita para los agosteros y sé que lo que bien, lo que voy a sacar ahorita me va a, va a ser producto de buena calidad y ya con eso, entonces, ahora si digo, no, pues, voy a, a, este, voy a resembrarlo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que hemos visto un montón de publicidad de, este es el verdadero producto contra el HLV, esta es la verdadera magia para el HLV, este, bájita, de verdad, no caigan, no existe, lo único que podemos hacer es, pues, mejorar la nutrición y ver la manera en que podamos ir sobreviviendo, este, en el caso de los cítricos dulces, ¿no? Y en el caso de los limones, pues, igual, mantener siempre, este, productos como este dentro de nuestro paquete de aplicaciones, pues, nos va a ayudar porque incluso hasta puede reducir los costos al momento que, si voy a, si van a ser más aprovechados los nutrientes que yo aplico, pues, voy a ir bajando mis costos, ¿no? Sí, 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 de hecho, pues, bueno, como lo mencionas, ¿no? Realmente no hay productos mágicos, sino es un manejo como tal integrado de, de todo, ¿no? Desde la nutrición, tanto como el tema de plagas y enfermedades, porque, pues, podemos nutrir, pero si no protegemos bien, pues, vamos a tener problemas, y si protegemos bien, pero no nutrimos, Claro, pues, igual lo vamos a tener problemas, ¿no? Oye, y este, platita, ¿no? Ok, este último producto es un aminoácido. Ok. Este, aminoácidos, pues, ya hay muchos en el mercado. La diferencia de este producto con los demás es el contenido de aminoácidos que tiene, y en específico tiene una alta concentración en un aminoácido que es ácido glutámico, que es precursor de otros aminoácidos y va enfocado un poquito más a regeneración celular. Entonces, estamos hablando que en conjunto los tres son una herramienta más que pueden apoyar al productor a tener una excelente o una buena producción sin descuidar la parte de sanidad y sin descuidar la parte nutricionalidad y que va a la parte de nutrición de la suena. Ok. Lo interesante de estos productos es que, además, tú metes los tres productos y le metes también el insecticida y le metes lo que te falte de nutrición y se pueden mezclar sin problemas. Hay en el mercado un montón de filicios que se tienen que aplicar solitos. Solos, exactamente. Este, en el caso de este, como tienes cierto contenido de azufre, lo puedes aplicar en conjunto con los demás y te vas a ahorrar la mano de obra de la siguiente aplicación. Entonces, Inge, en costos, ¿cómo andas? No me digas a lo mejor el precio porque sé que no me lo vas a decir. Exactamente. Al menos dime, ¿estamos muy competitivos o dime que no es un producto de estos carisísimos que terminas pagando 6 mil pesos por hectárea y dices, no, mejor que se muera. Ok. No, en realidad el tema de costos es muy competitivo. Ok. No estamos por nada fuera de lo que hay en el mercado. Estamos muy, entramos bastante bien. Entonces, sería cuestión que se acercaran aquí con el Inge. Sí, a ver, regálame un precio, pesos mexicanos, vamos a ver. Nada más, nada más dime, ¿cuál de estos tres productos es como que el más vendido en Proagro? O sea, que el mismo cliente te lo ha ido a comprar varias veces porque, pues, obviamente, el cliente que regresa es porque le funcionó. Y en comparación con los otros productos de las otras marcas que tienes, que son como muy similares en algunas cosas, ¿sí está a buen precio? Sí, sí, sí. Sería el CEO. Ese. Un precio público a prox es de 280, 290 pesos el kilo. Ok. Y hay algunos otros, y dicen, pues, que vienen bolsitos un poquito más grandes, pero, pues, también la dosis es mucho mayor, ¿no? Claro, o sea, alrededor de 300 pesitos el kilo de CEO, muy, muy, muy competitivo, de verdad, sí vale la pena probarlo. Creo que me voy a quedar con este. Pero, bueno, ahorita vamos a eso. Oye, a ver, bueno, ya tenemos estos productos. Hay un evento por ahí que ustedes tienen programado, como un chismecillo de Proagro, que hizo unas aplicaciones, yo les quiero contar, no me dijo él, pero sé que están haciendo unas aplicaciones de estos productos en una huerta que ya se veía como que con mucha sintomatología de HLV y que ya llevan dos o tres aplicaciones y que están armando un día de campo para mostrar los resultados del testigo que tienen y del área donde están aplicando estos productos. Platícanos un poquito de tu día de campo. Pues, estamos empezando, ¿no? Va realmente la primera aplicación, o, bueno, dos aplicaciones, pero lo mínimo son tres, cuatro aplicaciones. En cuanto tengamos nosotros ahí ya los resultados un poquito más tangibles, ¿no? Los hacemos la invitación para que nos acompañen y verla, que ustedes también juzguen, ¿no? A criterio los resultados que vean. Con lupa. Exacto. Ok. Hije, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tienes más distribuidores? Este, no, aquí en la zona de Martínez de la Torre son distribuidores exclusivos. Único, exclusivo, con Pro Agro. Los encuentran, les vamos a dejar el teléfono de Pro Agro. Para los que nos ven de fuera, de repente, este, también pueden hacer sus pedidos y les haces envíos. Este, cobertura nacional. Entrega a todos los estados de la República. Sí, perfecto, cobertura nacional. De hecho, sí, fíjense que sí les envía porque, este, yo le hemos mandado como el dato de Pro Agro a algunos clientes que no están aquí en Martínez de la Torre y sí les hacen llegar los productos. Entonces, también Pro Agro tiene redes. Síganos también para que se vayan enterando de todos los productos de la gama que tienen, de las ofertas que tienen y, sobre todo, para que estén bien pendientes del Día de Campo. Muchísimas gracias, Inge. Vamos, gracias. Sobre un gusto y nos vemos por ahí el próximo martes. Nos escuchamos en Spotify también y no se les olvide, por favor, checar el portafolio del DBA que nos puede dar una grata sorpresa en los próximos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!